en lo que llevaba de este segundo tiempo. Vamos a ver cómo repercuten en el encuentro de los cambios que manda Miguel Herrera, que no falla Aldo al 60. Es su frontera del cambio, ¿no? Hay cronómetro ahí, cuando suena... Trae una alarma, yo creo, que le avisa. Y por lo pronto ahí vemos el doble escudo otra vez con Carioca y con Pizarro. El trazo, la pelota pasada, segundo poste... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Gol a la izquierda y sin coge innovación con propósito! Y mientras que Tigre se acomoda o no se acomoda, el equipo de Cruz Azul concreta el gol que le da ventaja. La anotación de Romero para poner la pelota en el fondo. Y de esta manera, tarde nuevamente la ventaja al equipo de Cruz Azul. La saga de Tigre se queda reclamando. Un fuera de lugar, no lo hay, no se marca. Y Cruz Azul ahora pone otra vez a remar contracorriente al equipo de los Tigres. Al conseguir este segundo gol, cuando apenas acababa de hacer los cambios, en teoría para darle más solidez a la recuperación de la pelota. ¡Gol por la nutrición! Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Tito Villa! Qué bueno lo de Charly Rodríguez, que con la vista le dice una cosa a todo mundo y con los pies hace otra, porque amaga de meterle un centro al mismo Romero y después le termina cediendo a Antuna un balón con mucha ventaja para un gran centro que mete entre líneas. El que lo lee de la mejor manera posible es Romero, que termina cerrando la pinza como demandaba la jugada y con un toque sutil de pierna zurda porque no tenía mucho ángulo, termina poniendo el 2-1. Gracias por ver el video.